Estos estudios en la Universidad de Granma. Bienvenido, Ángel Manuel, y gracias por estar. Y vamos a conversar acerca justamente de la información que nos trae él en su pullover, décimo congreso de la FEU en este 2022, que sabemos que inició en el pasado mes de junio, a nivel de brigada, y quisiera entonces que nos comentaras cómo ha estado fluyendo y lo que va a ocurrir hasta finales del año, hasta el nivel nacional. Bienvenido. Muchas gracias para ti, y es un placer estar compartiendo en este espacio contigo. Para estarles explicando cómo ha acontecido el proceso asambleario, décimo congreso de la FEU, a nivel de brigada, explicar que es un proceso transparente que ha estado aconteciendo desde el mes de junio en la célula fundamental de nuestra organización, que son las brigadas. En el mes de julio ha estado aconteciendo el proceso a nivel de facultades, en cada una de las seis facultades de la cual cuenta nuestra Casa de Altos Estudios, la Universidad de Granma. Y en el día de ayer concluyó con la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, un logro que se ha tenido por parte de nuestra organización, en nuestra universidad, siendo una de las universidades que ha terminado el proceso en tiempo récord. Explicar que el proceso asambleario, décimo congreso de la FEU, ha seleccionado en cada uno de los niveles a 150 delegados que estarán en representación de la masa estudiantil universitaria de nuestra Casa de Altos Estudios para representarlos dignamente en el espacio que estará aconteciendo el día 13 de octubre a nivel de universidad. Y próximamente, en la fecha comprendida del 15 al 20 de diciembre del presente año, estará aconteciendo el conclave nacional en la ciudad de La Habana, en la cual la Universidad de Granma tiene como invitado a cinco delegados, de los cuales estará presente el presidente actual de la Federación Estudiantil Universitaria de la Universidad de Granma, Lixandro del Toro Navea, el presidente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, la cual es miembro del Consejo Nacional de la Federación Estudiantil Universitaria, y tres delegados, uno a nivel de brigada, que en ese caso soy yo, un estudiante a nivel de facultad, que es el estudiante Roberto Antonio González Pérez, y el estudiante, la estudiante BEXI, a nivel de residencia estudiantil. Qué bien. Entonces, quisiera que nos comentaras brevemente, Ángel, acerca de cómo ha transcurrido. Sabemos que incluso estuvo una representación del Comité Nacional, estuvo de la Unión de Jóvenes Comunistas, de la FEU, estuvieron acá, e hicieron muchos de estos congresos en las comunidades. Quisiera que me comentaras cuáles han sido las principales temáticas que se han abordado por parte de la juventud de nuestros estudiantes universitarios de Granma en estos encuentros tan productivos. Sí, en esos encuentros que tuvimos, una novedad que trae nuestro décimo Congreso de la FEU en su año del centenario, es lo relacionado a que se están realizando en el mes de agosto, se están realizando congresos a nivel de comunidades. Las temáticas son diversas, es algo que se pidió por parte de la Federación Estudiantil Universitaria a nivel nacional, que sea algo espontáneo, que la comunidad exponga su criterio de cómo la organización apoya a esas comunidades y cómo nuestros estudiantes sean vinculados a las tareas de impacto social y en apoyo a la COVID-19 en el pasado año 2021, que tuvimos una gran representación por parte de nuestros estudiantados en la zona roja y en esas tareas de impacto, llevando un poco más de amor a las personas que estaban en los hogares que no podían salir así desde sus casas para adquirir los alimentos y los medicamentos y los estudiantes universitarios se sensibilizaron un poco y apoyaron en ese proceso. Bueno, entonces para cerrar contigo, Manuel, quisiera que me comentaras tú, que eres uno de los que va a representar a la provincia de Granma en el Congreso a nivel nacional al cierre de este 2022. ¿Cuál es el mensaje que llevan los jóvenes estudiantes de la Universidad de Granma hasta La Habana? Bueno, para mí es un compromiso inmenso y un reto. Pues, como bien saben, este año nuestra Federación Estudiantil Universitaria estará cumpliendo el próximo 22 de diciembre su centenario y yo quisiera llevar a ese congreso todos los planteamientos que han estado saliendo a nivel de brigada desde la base y en cada uno de los congresos a nivel de facultad para representarlos dignamente y generar nuevos acuerdos y propuestas de solución por parte de nuestra organización a ese espacio y representarlos dignamente como se deben en el conclave nacional. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Felicidad, felicitarte a nombre de la revista también por este resultado, por ser uno de los delegados al Congreso Nacional de la FEU que tendrá lugar al cierre de este 2022. También a todos los que están participando, a nuestros estudiantes universitarios que son el futuro profesional de la patria. A usted le invito a que siga con nosotros porque en la revista hoy tenemos más...